Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3, 3, 3, 3, un episodio más, continuamos, ¿por dónde lo dejamos? Atentos a la historia ¿Padre? Noelia, ¿estás viva? No, o sea, este hombre es fuerte y resistente Noelia, ¿estás viva? Que los dioses te bendigan, yo No llore, padre, todo el mundo está mirando Me importa un pimiento, estaba tan preocupado por ti, ya es hora de irnos a casa ¿Qué? ¡Espere, padre! Es una maga blanca Vale, esto lo he hecho porque ahora, si vienes aquí ¿Era aquí? No, aquí no era Ahora, si vienes aquí Eh... ves que... Que se ha quedado con él Lo siento, me gustaría ir con vosotros, pero no creo que mi padre me deje ¿Vale? Entonces, ahora hay que hacer una mazmorrita Que hay un par de monstruos y tal, pero es secundaria y no la voy a hacer grabando Así que corto Y hasta ahora, luego seguiré con la historia ¡Adiós! Bueno, pues ya estamos Solo he conseguido, o sea, lo único que he hecho es conseguir Eh... dos sables de mi trilo Que haya al final de la mazmorra y matar un par de monstruos Pero ya está, o sea, no iba a hacer... Uy... No iba a hacer... Mucho de ello, vale Uh, ya estamos con la mayúscula Me cago en tal Ahora Vale Moguri Eh... este hombre, en la DS Le podías escribir cartas a otras personas Aquí solo recibes Lo que está bien, porque hay misiones que es enviando no sé cuántas cartas Y a lo mejor eso las hace automáticamente Por ejemplo, a tu papa nos ha escrito Ángel, Germán, ¿cómo va todo? Yo, en Murcia, no es lo mismo sin vosotros dos Os echamos mucho de menos y regresamos para que seáis sanos Algo De tu papa Seguimos en el pueblo de abajo, pero bueno Y ahora, si venimos aquí Veremos a nuestro amigo Cid Este es Cid Este es... ¿Cómo se ve? ¡Eh! ¡Anda! ¡Anda! No, ¿por dónde se va? Ahí hay algo ¡Ah, no me engañas! ¿Cómo se entra? Mariquita, ¿cómo se entra ahí? No, 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 no ¡Ah! Poción, ¿ya está? ¿En serio? En mi vida había entrado aquí, ¿eh? Qué fuerte Y el tío no me dice nada Pero bueno Qué guay En mi vida había entrado aquí Mola Siempre estáis lleno de secretos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Sabía que lo conseguiríais Desde el primer momento que os vi Creo que podéis sacarle más provecho a mi barco que yo Pero primero quiero que me llevéis de vuelta a Canaan La señora Cid tiene que estar de los nervios esperándome Sí, se ha unido al grupo Nunca lo he visto combatir Pues nunca combato Lo perdemos enseguida O sea que Vale Vale, a ver si me acuerdo lo que hay que hacer Ahora directamente ¿Era aquí directamente? No Sí, era aquí directamente Sí, o sea Ahora, a ver, a ver Lo explico, lo explico, explico Ahora Vas con el barco A intentar salir Pero la roca enorme no te deja pasar Y Cid te dice Hablar con el rey Y el rey te dice Ve al herrero y que te haga un ariete de mitrilo Pero como ya lo he hecho Te sobra Sí, viejo zorro Me alegro de verte de nuevo Esta vez en carne y hueso Lo mismo digo, taca Estábamos pensando en romper la roca del valle del barco Pero imagino que necesitamos un ariete de mitrilo en la proa del barco ¿Puedes fabricar uno? ¿Un ariete? Ahí ven el barco Eso tiene que ser gordo ¿Con qué un ariete de mitrilo? Esperad aquí Os haré uno menos que canta un chocobo Tres segundos después ya hay un ariete gigante Noelia, échame una mano ¿Quieres? Una manga blanca A trabajar un ariete Pero tú te das cuenta Lo típico del padre que no... No promueve a sus hijos Hecho Vuestro barco ya tiene un ariete de mitrilo Está en las afueras de Cactus ¿Cuándo lo ha puesto? Como siempre no está lento de trabajo, taca Y bien rapidito Y gratis Vámonos en marcha Tenemos una gran roca que triturar Oh, ya no está Noelia ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, podríamos... Ah, sí, vamos a comprar solo... Vale, eh... Piro Dos, hielo, uno Vale, ya está Porque ahora lo vamos a enseñar Vale Y este... Aprender Piro Ya está Es toda la magia que necesitamos de momento Luego, este... No me gusta... Este Final Fantasy tiene el problema Es que los magos Solo pueden tener tres magias por nivel Y va por niveles Es una cosa muy rara En el otro Me gusta más Porque puedes tener... Los hechidos los aprendes Son obligatorios que los tengas Aquí no Aquí, en este En el Final Fantasy IV No eliges tu trabajo, eh Llegáis tarde Este es de los pocos juegos En el que eliges Qué quieres ser Pero... Creía que esta... Creía que... No tendrías que estar en... Prometimos en el cristal Que haríamos este viaje juntos Además, no quiero ser una herrera todavía Ahora, eso no es un trabajo Agradezco mucho a mi padre Que haya cuidado de una huérfana Como yo todos estos años Pero esto es algo que tengo que hacer Espera ¿También eres huérfana? ¿Cómo que también? ¿Quieres decir que... Yo también soy huérfano Espera un momento Yo tampoco... Siempre me río, tío En esta parte De lo... De lo estúpido, tío No puede ser coincidencia El cristal tenía que saberlo ¿Por qué? Eso lo has deducido tú solo, eh ¡Ja, ja, ja! Parece que va a ser un viajecito interesante Bueno Ya es hora de romper esa roca ¿Por qué el cristal tenía que saberlo? ¿Qué más da? ¡Uah! ¡Uah! ¿No has visto que efectos de partículas? Se ha visto toda la roca En su esplendor destructivo Y el... Sí, el barco ha explotado El barco explota, ahí Y no tienes uno Hasta dentro de un montón, eh Al final consigues otro barco Pero hasta dentro de un montonazo No tendremos otro barco Así que nada Vale En esta zona hay enemigos nuevos Vamos a ver si nos pegamos contra uno Antes de... Vale ¡Vale, vale! Ya me acuerdo Ya me acuerdo ¡Oh! Ya me acuerdo de esta parte Mira, estos enemigos son de la otra zona, eh Vale, pues ya un momento Lo he enseñado Eh... Las habilidades A ver Ángel tiene ímpetu Él tiene magia Que es tanto blanca Tanto blanca como... Negra Este ataca con flechas O tiene... Eh... Hechizos En el momento va a atacar Y ella también va a atacar Porque no hace falta hacer nada más ¡Hombre! Vamos a ver pelea Tiene un martillo Y ya está Una hostia Y ya está Este también lo mata Ah, no, no lo mata Venga, hombre, ángel Está roto Las... Inpetu es que se adelanta un poco Es como un ataque normal No gasta... No gasta ni habilidad ni nada O sea que es... En vez de atacar normal Hace eso de ímpetu Gracias por vuestra ayuda, muchachos ¿Puedo hacer algo por vosotros? ¡Ya sé! ¿Seguro que queréis un nuevo barco volador? Pues habéis dado con el tipo indicado Pero primero tendréis que ir a ver al rey Argus Yo solo no puedo hacer el casco Yo solo puedo hacer el casco de la nave El rey es el único que sabe cómo crear motores para barcos Vení a verme cuando hayáis hablado con el rey Argus Con la rueda del tiempo ¡Hacido abandonado el grupo! Ah, tampoco ha hecho mucho Mata a una abeja Que has matado a una abeja No es tan triste Le veremos más Volveremos a encontrarnos con él Vale, hay un par de cosas que hacer en Canadá Lo primero Entra en esta casa Y en esta casa Descubrir horribles secretos Digas Vale, lo primero esto Mazo Que es para hacerte pequeño ¿Puede ser? Sí El mazo te hacía... Era minimalia Que es el chico que te hacía pequeñito Aquí hay una aguja de oro Que te quita el efecto piedra Vale, hay que hablar Primero con esta chica Ah, aquí no hay nada Vale Con esta Oh, Desh Mi querida Desh ¿Cuándo volverás? ¿Por qué te has ido a las montañas del este Donde mora un dragón? Torciendo a la derecha Tercer piso a la izquierda ¿Y por qué te vas a un lugar así solo? Chicos, ¿creéis que deberíamos echar un vistazo a esa montaña del dragón? No hay otro sitio para ir Chicos ¿Otra vez? Vayamos a buscar ese tal Desh Y traigámoslo de vuelta Uh, sí A Noelia luego le palmea un poco Lo que vienen siendo los labios Y no de la boca Por Desh Hace un poco de... Por Desh Pero bueno A ver Ah, vale, vale, vale Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo Vale, esta es la tienda de armas Que no habrá nada nuevo A ver Me voy a comprar dos varas de mitrilo Un gran... Espera Mierda Vamos a venderla Un gran arco No Vamos a vender Las dos... Las... Seis espadas largas La golaza de cuero El cuchillo El chaleco El escudo Flechas de madera No Vale, vara de mitrilo Vamos a venderlas Porque es que no podemos... Usarla Vamos a comprar... O sea, la idea era ponerse la chica Pero la chica, como ves, como es maga blanca No puede llevar ningún arma Puede llevar varas de luz O vara de no sé cuánto Pero no, ahora no puede De momento nada Vale, hay que coger ese cofre Tiene una cosa... De eso me acuerdo Que ahora venía Zid Hay que... O sea, está Zid por ahí Tienes que darle una cosa y tal Y se va por ahí Aquí, estas escaleditas Bajas Y coges el cofre Que contiene un elixir Que te lo puedes quedar O se lo puedes dar a Zid Es mejor dárselo Que, por cierto Hasta ahora nadie se le había ocurrido Venir por aquí Para coger un cofre Que tiene... A la vista Que obtiene un objeto Que te recupera al 100% Te cura cualquier enfermedad Y te... Casi te da la inmortalidad ¿No? Hay uno en el pueblo Y a nadie se le ha ocurrido Cogerlo hasta ahora Mira que sois NPCs inútiles, tío Los típicos NPCs de... A ver, ¿habrá alguna magia nueva? Creo que no No me suena ¡Electro! Vale, 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 vale Pues electro Si no me interesa nada Nada, nada, nada Eh... Un momento Magia Aprender Electro Electro es nivel 2 ya Por algún motivo Electro es nivel 2 La idea cuando tengamos Meteo Y esas cosas Meteo molaba más en el... Final Fantasy 4 Porque era como... ¡Wow! Era como una vez que tienes Meteo Ya eres tío Ya has ganado la partida Pero no, aquí es diferente Vale, a ver Por orden Un momento no hay nada Vale, un momento no hay nada Aquí no hay nada Vale, vale, hay que hablar directamente La señorita de Cida está enfermada mientras estaba afuera No temáis Se lo pondrá bien Si os voy a poder conseguir un frasco de elixir Que lo tenías ahí Y le das al elixir Y se cura Y vive para siempre Mi 2 Ha desaparecido Me encuentro mejor Os agradezco mucho vuestra ayuda Gracias de nuevo Ahora os debo 2 Habéis que cio tanto ¿Qué? Si se nos conocí hace dos días No hemos podido cambiar tanto Jeje Oh Me acabo de acordar ¿Veis esa lámpara a pared? Empujadla Está muy alta Y si abrirá el pasaje al hangar Os haré guardar mi viejo barco Puede que encontréis algo de utilidad ¿Tiene espadas? ¿Puede ser? Creo que tenía espadas en el hangar ese Es con espadas debajo Zip Cosas nazis No me acuerdo donde estaba el bestiario Había un lugar para ver todos los mozos que habías matado En España Fantasy IV es más fácil de encontrar Pero en este no A ver Cola de fénix Tiniebla No interesa Flecha férrea Muy bien Aguja de oro Muy útil Gran arco Perfecto Pan de gnomo Bien Poción Vale Y pan de gnomo No estaba interesante El pan de gnomo Te abre el mapa mundi Puede ser No me acuerdo Jeje Soy un trikis Dos mil guiles Dos mil guiles Cola de fénix Y cola de fénix Vale Vamos a Equipar El gran arco Un poco el daño Está bien Aunque no No suelo usar al arquero Al mago Al mago Cuando empiece a echar Cuando tenga más Para echar hechizos Que ahora no puede Ahora apenas hace Nada Pero ese si que va a ser Siempre o mago negro O archimago Ese es el único Digamos que de los pocos Que van a estar En su rol Todo el rato A ver si era Por aquí había No hay nada Vale A ver No hay nada más Que hacer aquí En este pueblo Así que vamos A la montaña del dragón A ver que hay allí A ver que nos Depara La montaña del dragón Buscamos a un tal De Que luego veremos Quien es Quien es Encima el dragón Porque ese era el dragón Que dragón hay En final fantasy A ver Oh Bajarracos ¿Viste tú? En el momento Con atacar todo vale No hace falta Hacer más mierdas Uh, uh Vale Le hacemos poco daño Vale ¿En serio? ¿Por qué le ha quitado Tanto ese flechazo? Que le ha quitado Un huevo Se le ha quitado Mucho Exageradamente O sea Las espadas Los sables de mitrilo No han hecho nada Se le ha quitado Un montón La maga blanca De momento Es que como no hace falta Curar Tiene muy pocos hechizos ¡Hala! No lo hemos matado Está duro Está duro El hombre este Tío ¿Por qué estás tan roto? Con ese arco Tendría que ser el techo ranger Te va a hacer ladrón Ahora mismo Aunque te estoy a tiempo Que luego necesitamos Muchos magos Luego más tarde Habrá una zona Donde no podemos Usar armas Físicas Solo podemos usar magia Y un boss Que hay que matarlo Con armas físicas Vale Tú y Inverse Y tú Haz una mierda Baja Tú también haz mierda Pero De la mala Y tú Cúrate a ti Que estás un poco mal Oh Vale ¡Piro! Oh Quita un montón Y piro Y concentrado Porque ha quitado Más Menos Qué raro Concentrado Quita más 57 Qué raro Tío Será que Lunez Tiene que ser el mago Siempre me da esa sensación Que los Que están mal O sea En la portada Te pone En la portada Los pone así Te pone a Lunez el guerrero A este el mago rojo A Germán el mago Pero a Lunez Así A Colas de Fenice Nada Colas de Fenice Hay que tener muchas 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 Estos son peores Estos no se andan con mierdas No No Eh Y tú Curanos Muy bien 59 62 Ahí va Vale Vale Mátalo 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 Mátalos 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 No Y se ha quedado uno Vale Se ha quedado uno Da igual Ahora todos Todos a la cabeza Y ya Que no ataque el del arco Que las flechas se gastan En el otro juego En el otro juego no Pero en este las flechas se gastan Y es muy raro O sea Tiene sentido Pero en el otro Compras una flecha Y ya Tienes infinita Claro que solo hay Un personaje Que pueda llevar En el otro es muy raro Porque Solo hay un personaje Que pueda llevar Cada arma O sea Compras un arma Y sabes que la va Que la va a usar Solo Ese personaje El arma Las armas Las puede llevar Solo un personaje Vale Hay que coger Un objeto En esta montaña Y no se nos puede pasar Que es un hechizo Es aero El hechizo este de aire Pues ese es Hechizo blanco De magia blanca Y no se nos puede pasar Porque Después ya Nos sirve aquí arriba Y después ya Nos sirve más Hasta lo consigues Hasta lo consigues Aquí Lo usas mucho Aquí Porque los monstruos Vuelan todos Pero luego ya Realmente no lo usan más No sirve de nada más Podemos gastar magia Como luego se Regenera toda Podemos gastar magia Sin No problema Vale Sube el nivel Muy bien Es aquí Aero Muy bien Vale Ahora esta chica Puede hacer Cosas más guays No, no puede aún Porque es una mierda Es un trabajo No puede porque es una mierda Es un trabajo Es verdad Ay no Manta raya Es verdad Me acuerdo de estas Todo hielo Y no puede hacer nada Así que ataca Tenemos que encontrarle Dos varas a la tía Esas varas de De algo Tío Es como si son así Rojitos de fuego Pues el hielo es hace más Mira eso Ale Que basto Muy bien Ángel sube Trabajo de Miguel No quiero que suba El trabajo de Noelia No Se me va a acabar el maná Y aquí no hay éter En el Final Fantasy 4 Hay un objeto Que es el éter Y el éter Sirve para Para regenerar Maná Porque ahí en el Final Fantasy 4 Hay PM Que es puntos de magia Y aquí hay PM pero diferentes En el Final Fantasy 4 Tú tienes Lo típico 500 puntos de magia Y los gastas como quieras O sea Puedes hacer 200.000 curas O 5 santos Así que tú eliges Entonces Este no me gusta tanto El sistema Ya lo he dicho Que tengas que hacer Solo unas magias Y luego se te acaba Y no puedes regenerarlas De ningún modo Hasta que te encuentres Un Un nuevo sitio Para Para cargar las magias No me gusta tanto Si hubiera algún ítem Que te recargara Molaría más Pero no No hay Además No hay Hay drenaje de vida Pero no drenaje de maná Y en el otro Final Fantasy Si que hay Vale Lo voy a disfrutar Tanto El Final Fantasy 4 Lo voy a gozar tanto Además Porque Tiene muchos más secretos Y Mazmorras extra Que a lo mejor Agua A lo mejor No Vale Hemos llegado Oh Es más grande En realidad es más grande Ahí la proporción No estaba bien hecha No sé Ahí vas unido Que bajamut Siendo macho No sé por qué pone huevos No es por qué hay Bajamutitos Pero bueno Este es Desh Con una cámara al hombro Uy Sospechosa No puedo creer Que os hayáis dejado Cazar por el dragón Mira el que va a hablar A ti también te he cazado Bueno Vale Me has pillado Me llamo Desh Encantado de conoceros Que viene el dragón Hay un truco En la DS Que era One hit Que con un toque Matas a todos los enemigos Independientemente Del daño que les hagas Oh no El dragón ha vuelto Salgamos de aquí Es que en realidad Desh tiene voz de Guasón y Ligón Pero no me sale Ni sabéis Con enfrentaros A esa cosa Hacedme casi correr Uníamos Deprisa Y ahora Como todos los seres humanos Del mundo La primera vez Que te enfrentas A Bajamurle Tiras los electros Y pasas Pero tienes que huir ¿Eh? ¡Uh! ¿Cómo se huye? ¿Eh? ¡Hala! 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 ¿Cómo se huye? O sea Es verdad ¿Cómo se huye? ¡Ay! ¡No sé huir! ¡No sé! ¡No sé huir! ¡Ay! ¡No sé cómo era! ¡Ay! 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 ¡Me cago en la ley! ¡No sé huir! ¡No sé cómo se huía! ¡Había un botón! ¿De cuando me lo pasé? ¡Había un botón! ¡Ay Dios! Que no puedo huir ¿Control? No ¡No sé huir! ¡Ay! ¡Ay! Lo podría mirar en ajuste ¡Ay! Pero tengo que salir de la partida Tengo que salir ¡No tío! No sé huir Había un botón Es que aquí En la DS había un botón Al final Que decía huir No sé por qué aquí no Hay un botón de huir Tío No sé cuál es ¡Qué asco! No sé huir ¿Al? No No sé huir Pues nada Tal vez Ahora Ahora Voy a dejar que me mate Podéis saber cómo me mata Dejaré que me mate y... Hostia ¿Dónde voy a empezar? ¿Dónde voy a empezar? ¿Tronco? ¿Dónde voy a empezar? Me da miedo tío ¿Sabes dónde voy a empezar? ¿Qué asco? ¿En serio? ¿Cómo se huye? ¿Cómo se huye? ¡Ay Dios! Voy a salir No, o sea Da igual Porque voy a reiniciar Desde el último punto de control ¡Ay Dios! Dime que no tengo que hacer Todo lo de Kanan otra vez Lo haré fuera de cámara Pero... No, tío ¡Qué asco! No sé huir No sé huir Probando teclas lo sacaría Pero no sé, tío ¿Por qué no? En fin Nada, está acá Ha defendido Claro que sí, campeón ¡Eh! No me había quitado tanto, eh Sí, vale Hemos muerto, hemos muerto ¡Ay Dios! ¡Qué asco! Vale, pues nada Hay que empezar desde el príncipe Hay que volver a hacer Todo lo que he hecho hoy ¡Muy perfecto! ¡Oh! Ahora grabaré ¡Oh! Pues ya está He tenido que repetir Todo lo que hemos hecho Pero el fin de descubierto Es con la M ¡Maldita sea! Con la M se huye ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Es injusto? Tendría que dejarte huir directamente ¡Uf! Nos hemos escapado por las pelas ¿Queréis llevaros esto? Es un pergamino con el hechizo minimal Y ya resulta que estoy un poco verde En el uso de mi magia Pero quizá vosotros Es magia blanca A cambio de Hanko Se acompaña donde quiera que vayáis He perdido la memoria Lo único que recuerdo es mi nombre Nada más Vale, a mí no me importa Y a ti no me importa Y a ella ¿Por qué me le preguntas a mí? Bah, no importa Oye, ¿sabes que esa línea Está muy preocupada por ti Y que sigue esperando tu regreso? Ya, pero aunque haya perdido la memoria Sé que tengo algo pendiente por hacer ¿Como los pendientes que llevas? ¿Un mariquito? Bueno, seguro que me acordaré pronto Tengo a vosotros para ayudarme Ya veréis De esta de ti hizo minimalidad De este a unir a tu grupo Desde luego es importante Venga, alarguémonos aquí Antes de que se saco Si se dé la vuelta ¡Saltad! 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 Oh, ¿y a dónde estábamos? Jamás lo sabremos Oh, oh, qué mono ¿Es un gnomo? He venido hasta aquí Para llevar un poco de distraña Agua del cielo de los gnomos En los bosques del sur Solo los gnomos voy a entrar ahí Al menos me he visto Si se hizo minimalidad Si, luego creo que se habla mucho Con él Te regala Otro minimalidad Pero bueno Saludamos a esta chica Y ya está Vale Pues lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Iremos a la Arboleda de los gnomos A ver qué dice ¿Ves? A ver qué cuenta este hombre Una vez hayáis encogido A la santa no se viran Con todos los monstruos O la magia efectiva Es mejor que dejáis trabajo ¿Ves? O quedarse en la buena Arta guardia Y huir Pero huir pierdes dinero O era un Final Fantasy IV Bueno Pues nada Un saludo a todos Hasta la próxima Ah por cierto Voy a guardar Adiós Un saludo a todos